Los integrantes de la Corporación Pizagua, que agrupa a ex prisioneros políticos que fueron torturados en ese campo de detención, esperaban este jueves un cierre de investigación en una causa que lleva varios años de espera para sus demandas contra el aparato del Estado. Tenemos una reunión con la señorita ministra Mónica Olivares. Entonces, ahora vamos a saber recién noticias en qué está el problema nuestro en cuanto a la reparación. ¿Cuál es la petición que usted tiene? Primero, verdad y justicia. Y enseguida una reparación digna. Los afectados llevan años de espera. Se cumpla el acuerdo logrado con el gobierno, entonces nos darían un subsidio, o sea, una recuperación de unos 10 millones. Estamos en espera de eso. Nosotros siempre hemos estado en la lucha, es por verdad y por justicia. Y después ven la situación económica de los compañeros que no tenían trabajo, que no tenían pensión. Entonces se perdió porque nos dieran alguna pensión que, por lo menos que, en verdad no, no, es poco para los años que tienen ellos y todos casi estamos enfermos. Los integrantes de la corporación conocen que este proceso en Chile ha sido el más lento entre los países involucrados en la operación Cóndor, como es Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, donde ya ha habido efectivas respuestas. Se trata de lo que corresponde por ley en todo el mundo, indemnizar a quienes fuimos víctimas de violaciones de derechos humanos, por razones de conciencia, ¿no? Y acá no razones. Bueno, acá la cosa sigue muy lenta, aparte de la ley que sacó Ricardo Lagos en su periodo presidencial por los años 2002, hay un bono mensual que, bueno, el mismo dijo que era algo así como saluda la bandera. El abogado representante de los expresos políticos esperaba un cierre de investigación para llegar a la sanción de los responsables. Nosotros estamos en la lista que tiene que ver con las torturas ocurridas en el campo de detención de Pizagua y creemos que se ha hecho un muy buen trabajo por parte de la ministra. Estamos esperando ahora que se inicie un proceso de cierre, que se dicten los autos de procesamiento correspondientes en contra de los responsables en este caso y que ojalá existan condenas no solamente en el ámbito penal, sino que existe una reparación efectiva en este caso a las víctimas que tuvieron que estar en ese campo de concentración y que tuvieron que sufrir durante mucho tiempo los vejámenes por parte, en este caso, de la Fuerza Armada. En la audiencia fueron informados que su causa será derivada a la Corte de Apelaciones de la Serena, medida que los afectados rechazan, porque significa dilatar la causa, por lo que apelarán a otras instancias.